... Buenas tardes, mi nombre es Irene Riveros, presidenta de la colectividad chilena Violeta Parra acá de Mendoza. Y bueno, estamos en estos comicios que se están haciendo hoy día por una legislación hacia todos los chilenos y queremos que, bueno, en esta jornada, acá estamos en el consulado, una jornada que dentro de todo ha sido en la mañana bastante movidita o ya en el atardecer ya es como que está un poquito bajando la afluencia de personas, ¿no? Pero en sí ha sido bastante, bueno, ha sido bastante convocatoria. Mucha juventud ha venido a votar y por tradiciones, casi los viejitos hemos conservado más el esto de venir a votar por la cantidad de que no, digamos, casi la gran mayoría de los chilenos tenemos más hijos argentinos que chilenos. Por eso es la convocatoria más que tenemos de personas que sean más adultas y a los que hayan venido a votar. No sé qué quieres decir tú. ¿Por qué es importante para los ciudadanos chilenos que habitan acá en Mendoza la participación en este plebiscito? Y porque creo que somos todos chilenos y no por el hecho de estar fuera de nuestro país no dejamos de ser parte de una historia y de cosas que sean productivas para un cambio social. Creo que eso es lo principal. Estando fuera también podemos tener nuestro, digamos así, nuestra voz, nuestro voto para que también, no solamente los chilenos que estamos fuera, también seamos partícipes de una legislación que sea productiva no solamente para nosotros sino para unas nuevas generaciones, ¿no? Manuel Ojeda, soy presidente de la Asociación Raíces de Chile acá en Mendoza independientemente apoderado general en la provincia del Partido Socialista. Bueno, estamos todo un grupo de compatriotas trabajando para el plebiscito en Chile en la cual está caminando muy bien, ¿sí? Hay que sacar las leyes nuevas. Las leyes que hay son las que estaban de antes en el gobierno de Nefasto de Pinochet que fueron solamente a beneficio de él. Quisiera agregar también un pedido a la colectividad chilena que más o menos está en los 50.000 residentes chilenos acá en Mendoza que se acerquen al consulado a hacer un cambio de domicilio. Un cambio de domicilio que dure a tres minutos solamente. El domicilio de bien más el documento chileno. Y quedan empadronados. Y ahí son dueños de votar a quien crean y estimen conveniente. ¿Cuál es la importancia del plebiscito en estos momentos para Chile y para la democracia latinoamericana? Bueno, cambiar las leyes nada más. Las leyes que dictó el general Pinochet. Esa es la única... La situación de la constitución. Claro, ¿se da cuenta? Por eso estamos peleando y estamos luchando. No solo acá en Mendoza, en todos los países del mundo. Han llegado noticias muy, muy buenas de los países de Australia, Nueva Zelandia, de Europa, que estamos... Se está trabajando bien, sinceramente. Tenemos que ir en Chile, tenemos entendido ahora, nos han avisado que están con la fila y fila para votar. Así que bueno, nos falta a nosotros acá en Mendoza que estamos un poquito aburguesados. O sea, que como él decía, que la gente se venga a inscribirse, ya es dentro de dos... Al padrón electoral de acá. Porque a veces decimos que el cambio de domicilio es como que vamos a dejar de ser residentes de nuestra tierra. Y no es así. Es un cambio de domicilio, es un cambio nada más que para que nosotros podamos tener la oportunidad de votar acá en Mendoza y no irnos hacia Chile e ir a votar. Lo principal de todo esto es que... Dentro de dos meses se abren la parte de los padrones, van a ser acá. Porque los que están votando en Chile, si ellos vienen a Mendoza por cualquier cosa, ellos no pueden votar acá. Como los que residimos acá en Mendoza, si votamos en Mendoza, después no podemos ir a votar a Chile. Así que esas son las cosas más claves de lo que se hace en esta constitución. Y ojalá que haya una igualdad de derechos, una igualdad de géneros, más bien dicho en Chile, que está muy por fuera de lo normal, que es un poco acreditar a la mujer, que tenga también las mismas oportunidades que tiene el hombre. Entonces en eso también estamos luchando por las convocatorias de la mujer, que tenga, sea partícipe también de una sociedad igualitaria, que en estos momentos no lo está haciendo. Así que agradecerle. Agradecerle por la notita que nos están haciendo y en lo posible, no sé, ¿qué quieres agregar tú? No, yo quisiera agregar que en estos momentos tenemos un padrón de 980 compatriotas empadronados. Y no se justifica que haya 980 si somos 50.000 chilenos acá en Mendoza. Así que convocamos a los compatriotas que se acerquen al consulado. Soy reiterativo, perdóname, 3 minutos y les dura el trámite. Están en el domicilio y el número de documentos. Fácil. Bueno, yo soy el consul de Chile, consul general de Chile aquí en Mendoza, Eduardo Schott. Mucho gusto. Mucho gusto. El proceso electoral, digamos, ha sido del todo normal. Lo único que nos ha tocado anormal ha sido el tiempo. Tenemos una onda polar en Mendoza que puede haber influido, digamos, en que alguna gente haya decidido no concurrir a votar. Pero por lo demás, todo bien, todo normal. Desde las 8 de la mañana estamos acá hasta las 20 horas. Y la gente ha venido llegando, yo diría, en grupos más bien pequeños. Es decir, no hemos tenido grandes aglomeraciones acá. El número de votantes que más o menos corresponde a nuestras expectativas considerando la pandemia. Este plebiscito es sumamente importante porque lo que se juega acá es mantener la constitución actual o tener una constitución nueva. Una constitución nueva que prácticamente parte de cero. Es decir, a través de los mecanismos que están establecidos para ello, que pueden ser una asamblea constituyente o una asamblea mixta. En el primer caso, se trata del modelo clásico de lo que es una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y en el segundo caso, de una asamblea donde las personas están elegidas, pero también participan parlamentarios del sistema, ¿no es cierto? Como parte, digamos, de la asamblea. ¿No representa esa cantidad hoy, en este momento, esa cantidad de habitantes? Bueno, yo diría que hay una combinación de factores. En primer lugar, desde luego, hay que considerar que la libre voluntad de las personas, digamos, es la que decide finalmente si están o no con ganas de votar, de venir a votar. Hay que considerar que las elecciones, o mejor dicho, el acto de votar es un acto voluntario. ...o no en casa, dependiendo hasta de las condiciones del tiempo. La otra cosa, digamos, es que alguna gente, tal vez, no tenga, digamos, la, yo diría, la relación, o la ligazón, digamos, con Chile, como lo puede ser una persona, digamos, que lleva poco tiempo afuera, y que, digamos, siente, digamos, más como propios los asuntos, digamos, políticos, lo que está ocurriendo en Chile. Eso, nuevamente, es algo que corresponde, digamos, a las personas decidir. Porque en cuanto a la difusión de los, por ejemplo, durante las elecciones presidenciales pasadas, o en este caso, plebiscito, se ha dado toda la información, se ha colocado a disposición de la gente para que ella pueda concurrir, para que pueda venir, y para que sepa perfectamente de qué se trata esto. Evaluar por sí misma si le interesa realmente el acto de votar. Eso es algo que yo no puedo calificar, más allá de constatar el hecho, ¿no? Entonces, efectivamente, si se aprueba, por ejemplo, la opción, ¿no es cierto?, de llegar a un proceso constituyente, entonces se inicia una nueva etapa, y eso va a tardar, digamos, también un tiempo, va a tardar, es probable que, más de un año y medio, ¿no?, hasta que pueda, digamos, zanjarse, digamos, no solamente, digamos, el mecanismo mediante el cual se va a llegar a la nueva constitución, sino que llegar a los acuerdos, que permitan tener una nueva constitución. Yo soy Xavier Gutiérrez, vivo en Mendoza hace tres años, básicamente, para mí es súper importante el plebiscito, porque, por lo que ya sabemos, ¿no?, desde el estallido social, más o menos, la juventud es la que lleva las riendas, o no, no sé si decir las riendas, pero, el cambio, básicamente, lo está generando la juventud en Chile, está generando conciencia, y para mí eso es súper importante. Yo, antes de venir a votar, estaba mirando las, los medios de comunicación en Chile, y hay mucha presencia allá desde la juventud, entonces, para mí eso es súper importante, por el hecho de que, en Chile, creo que tenemos mucha memoria histórica, y, básicamente, igual, 50 o 30 años de la dictadura, ya van a ser 50 años muy pronto, y es algo que está presente para nosotros todos los días, en la escuela, en la calle, en los murales, en las canciones, en el arte en general, está muy presente, entonces, bueno, por ejemplo, yo estuve mirando que la presencia, y se muestra mucho la presencia del presidente yendo a la urna a votar, y su comentario frente al plebiscito es que él dice dinero, 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 o sea, como que está preocupado porque el país siga creciendo, porque se estabilice la economía, y yo, principalmente, como joven, creo que hay cosas súper importantes, como las pensiones a las personas mayores, la salud, la educación, principalmente, yo soy joven y a mí me dijeron que yo no podía estudiar en mi país y no tenía los recursos para pagar, ¿entiendes? Nos están afectando como sociedad, ¿no? Él plantea, por ejemplo, yo lo escuché, escuché su discurso y él dice que es un cambio de los chilenos para los chilenos para que estemos bien, para que podamos vivir bien, y en verdad, él piensa solamente en dinero y en la parte que le compete a él, entonces, pero bueno, creo que la parte social y la parte de las personas para el pueblo, digamos, el proletariado, tenemos que ser considerados en este cambio, básicamente eso.